Van a ver de inmediato la desesperación de ese policía de Brooklyn, Nueva York, intentando salvar la vida a ese niño de dos añitos que se había atragantado. El menor estaba inconsciente, había dejado de respirar y ante eso el agente le aplicó durante varios segundos resucitación cardiopulmonar. Solamente así consiguió que reaccionara la criatura que empezó a llorar y evidentemente los testigos, ahí en medio de la calle, aplaudieron ese acto heroico del oficial. Gracias.